Hoy estamos aprobando el sexto paquete desde que pusiéramos en marcha el primero en marzo de este año. Recursos, todos ellos, que explican en buena medida también el por qué España está doblegando la inflación como ningún otro país europeo. Ahí están los datos, cuatro puntos de bajada de la inflación en tan solo cuatro meses. Creo que el gráfico es lo suficientemente elocuente como para ver cómo a partir de las medidas que hemos puesto en marcha, ahí pone el tercer paquete, pero en realidad estamos hablando ya de que este sexto paquete estamos en un 6,8%, mientras que la inflación de la agrozona es de un 11,1%. Y esto tiene mucho que ver con la, digamos, no pérdida de competitividad de la economía española respecto a los mercados, las economías principalmente competidoras de la economía europea o española, que son las economías europeas.